¿Seguimos en código? Estamos ¿Qué vamos a hacer ahora? Pica o fino Dale, a ver Y ahí están los candidatos Están todos los candidatos En la cortina Lástima que no pudo venir Adolfo Rodríguez No le daban los tiempos Para justo jugar la noche en Buenos Aires Ojalá que sí A ver De todos esos candidatos Viste que la campaña está a veces un poquito anodina Un poquito aburridona Un poquito anodina Un poquito así Sos de una piedad que me conmueve Te conmueve Es una porquería la campaña Lo digo con el mayor Digo, dicho con el mayor respeto Sí No te gusta cómo está la campaña No ¿Se notó? Bueno ¿Se notó? A mí me gustó De todos los spots Viste que trabajan los publicistas Gente muy talentosa Le meten recursos Le meten creatividad Para mí el mejor de todos los spots de la campaña ¿Cuál? Es este El de Guayar No No, no Ah Mira este Bien Baza tiene 30 segundos que estaban destinados a Daniel Scioli Que no está presente en el debate Para utilizar como quiera Yo el candidato Scioli creo que nos faltó el respeto a todos no viniendo Y creo que lo mejor que podemos hacer Es que su silencio Que es una burla La sociedad quede plasmado Por lo tanto lo que pido es que los segundos que me quedan sean de silencio Está bien hecho Está bien hecho Agarraron en el aire Esta cosa las hace Ramiro Agulla Las agarraron en el aire Y es un buen recurso Para Probablemente el único hecho recordable de la campaña Desde que empezó la campaña Ese aprovechamiento de Massadent Empezó la campaña Yo me acuerdo Empezamos la campaña con el spot de Walter Guayar Walter Guayar en Salta En abril Abril En abril Abril Si seguimos así votamos en enero, febrero, marzo Si hace falta Si hace falta Hay que votar Si hace falta Bueno A ver Falta una semanita de campaña Faltan nueve días para la elección Una semanita de campaña Los números Los números no mienten Mienten los políticos, los periodistas La gente Número no Puede ser que mientan los que los hacen Los números no mienten Claro ¿Qué pasa con los números? ¿Qué dicen los números? A ver Vamos a decir No vamos a decir Por ahí sigue alguna encuesta en particular Pero hay cinco o seis encuestas Hay diez o dos encuestas que están circulando La mitad son pura propaganda Sí De algún candidato La otra mitad Pueden acertar o equivocar Trabajan o no para algún candidato Pero uno las mira con un poquito más de confiabilidad En general Todas coinciden ¿En qué? Que Scioli está cerca Del 40 Sí, claro Sí El 40 es un número que no miente Sí Scioli está cerca ¿Está en el 40? No Pero podría estar Y como poder puede Pero no está No está Digo yo Macri 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 está muy bien El 30 es un número El número no miente ¿30 qué? ¿30%? Puede estar En 30 puede estar, sí ¿Pero está? No, no está Está, pero puede Puede estar, sí, sí, puede estar Sergio Massa Sí Uh, viene creciendo Pero Muy bien Para arriba, para arriba, para arriba 20% Sí Eso es lo que hizo en las PASO Sí Más, más, más El 20 es otro número El número no miente Más 21 21 21 y medio ¿Puede tener más? Como poder puede ¿Tiene? No, no tiene Es muy bueno Eso está así ordenado Así está Podemos ir para abajo Pero así está en todas las encuestas Así es Scioli puede llegar al 40 Pero no llega Macri podría recuperar su 30 Y pasarlo Aún no Pero todavía no Pero una semanita Sí Y Massa Podría pegar un salto arriba del 20 Pero todavía no lo pega A ver Datos sueltos Sueltos Para compaginar un poco lo que dijimos Esta pavada que dijimos Medio broma, medio serio Sí Eh Detalles sobre algunos de los candidatos A ver Sigue existiendo Un volumen de indecisos muy alto 15 Hay encuestadores que tienen por arriba del 15% Por arriba del 15% Por arriba del 15% Claramente Sí Y sigue existiendo una porción de votantes Con voluntad De poder cambiar el voto respecto del 9 de agosto O sea, no son indecisos pero dicen Y yo sé que voy a votar oposición Pero por ahí me muevo De eso dicen algunos Yo he visto encuestas que dicen Del 23 al 30% del votante opositor Sí De las PASO Estaría dispuesto a Moverse hacia donde vea Al opositor mejor colocado Para disputar la Scioli Dos detallecitos más ¿Qué se observa respecto de las PASO Sobre Daniel Scioli? Por ejemplo En Nohanea ¿Qué Nohanea? Ah, Noreste Noreste De Salta y Jujuy a Tamición Exactamente ¿Qué se ve respecto de las PASO? Que lo de Tucumán Algún efecto ha tenido Hoy no estaría votando en los mismos niveles Aunque eso tiene un impacto nacional relativo No estaría votando en los mismos niveles Eso que pasa A ver, uno dice Después del escándalo en Tucumán Fraude Corrupción Clientelismo Bla 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 Todo eso Scioli haría una votación más discreta Mejoraría la oposición Exacto Yo te digo un dato Entre Tucumán, Salta, Jujuy Chaco y Formosa Bien arriba del país Scioli le sacó a Macri 850.000 votos de ventaja ¿Sabes cuánto le sacó en toda la provincia de Buenos Aires? 860 O sea, proporcionalmente le sacó más ventaja Más, claro En el norte La impresión, lo que vos decís Es que esa ventaja Se podría achicar Allí Allí arriba Ahora, ¿qué pasa en la provincia de Buenos Aires? No con Scioli Con Macri La provincia de Buenos Aires El problema de Macri Está en el conurbano Sí En el conurbano No logra Es bueno, porque ahí Massa Aguanta el voto opositor Efectivamente Y ahí el problema No es Es para Macri desde ya Pero es para María Eugenia Vidal Que necesitaría Mayor tracción O mayor empuje de Macri Para que ella tenga alguna Chance de pelearle a Níbal Chance de pelearle Bueno, los macristas a veces te dicen Y me parece que al final es María Eugenia Vidal La que en el Gran Buenos Aires María Julia, ¿dije yo? María Eugenia, ¿dijiste? O María Julia, dije No, que me perdone Ya le pido disculpas públicas A María Eugenia Vidal El asunto es que María Eugenia Vidal Sería la que lleve para arriba a Macri Si puede Sí, complicado En el Gran Buenos Aires Complicado Complicado, bien Entre estas cosas que Bueno, los números van y vienen Los números vienen Los ministros van y vienen Dijiste vos Los candidatos están presentando A sus gabinetes Posibles Bueno Qué sé yo Macri tiene seis o siete ministros Sí, bueno Anunciados Sanz, Montenegro, Bullrich, Prat, Gai Frigerio Montenegro, Montenegro, dijiste Marcos Peña Marcos Peña Hay muchos, muchos, muchos designados Marca, La Baña, Gorgal Y ahí es De la Sota Y ahí es Bastante Sioli Treinta y dos Yo llevo contabilizados Treinta y dos Ministros ya Va a haber un problema Va a haber que reformar la ley La ley de ministerios Lo va a hacer Bueno, pero entre Algún par de algunos funciones ¿Qué le habrá dicho Dilma, por ejemplo? Que se limpió diez ministerios Y treinta secretarías Vos metés ministerios Hasta el día que te empieces A correr la justicia Ese día entra a cortar La mame Es lo que le pasó a Dilma A ver Sioli tiene un paquete de Ministros bonaerenses actuales Que lo van a acompañar A ver si él es presidente Tiene algunos gobernadores salientes Peronistas Que lo van a acompañar Salientes si no tanto Porque Urtubey no es salientes Entrando No, no Que lo van a acompañar Tiene algunos funcionarios Del actual gobierno kirchnerista Que seguirían Berni, por ejemplo Sí, señor Personalidades destacadas Del ámbito político Como estuvo acá Julián Domínguez Presidente de la Cámara de Diputados Que iría también Silvina Bataki Soy Silvina Bataki Confirmada Como Ministra de Economía Hacienda No me hagan los nombres, ¿no? ¿Eh? Ando mal con los nombres Silvina Sí, Silvina Es una mala noche Sí, sí Silvina Bataki Es el tiempo La griega Sí Que hoy la anunciaron Como Ministra de Economía Un dato Por ahí vuelve Vos me va a aparecer Yo, yo te voy a nacir Yo, yo te voy a nacer Si nos darás a luz otra vez Nos volverás a nacer Una vez y otra vez para toda la vida Sí, sé que vas a volver Una vez y otra vez para toda la vida Te encantó, ¿eh? Te encantó, te voy a decir unos pasitos Es que baila muy bien, Cristina Este tema se llama... Yo quiero hablarla con la bachata Acá lo tengo, para toda la vida se llama Es una especie de cumbia Es un tema que le hizo el líder de la CTA De oficialista de Córdoba Se llama Pablo Carro Hay mucha gente que va a soñar Con que Cristina nunca termine de irse Mucha gente No alcanza para ser mayoría hoy Pero sabes que yo como caballo no sueño ¿Te acordás cuando digo caballo que él no soñaba? No, gracias 27 segundos termina acá el picado Sí, señor En 27 segundos Victoria Donda en Código Político